Yo estaba militando en el kirchnerismo, disputándole la capital a Macri. Todos estos me acosaban porque yo estaba con Recalde, porque yo me aparecía con Recalde, porque aparecía en la lista de Víctor Santander. Todos estos me acosaban. Después metieron en la lista un candidato de ellos en una y los otros amigos de ellos aparecían en las listas del FIT. Pero no, nunca fue un pacto. Y los otros candidatos de ellos aparecían en Eco, Faunen, con Donda, con Proyecto Sur, con Itaí Hackman. Pero no es un pacto, ¿eh? No, ¿qué va a ser un pacto? Para nada es un pacto.